Te está dedicando, te está dedicando, te está dedicando, te está dedicando, te está dedicando. Dios os bendiga mucho. Hoy estoy muy contento. Es muy querido por mi persona y por tu España entero. Nos ha hecho tanto bien con sus alabanzas. Océana de amor, no me dejes solo, entre otras alabanzas, anda la vuelta a España. Ha llegado a muchas casas. A día de hoy se siguen cantando sus letras en los cultos, entre nosotros. Es una persona maravillosa. Que Dios te bendiga, Manuel. Gracias a ti por la oportunidad que me das de estar junto por estos medios, de compartir una charla entre amigos y, en definitiva, ser de bendición para todos los que nos puedan ver. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias de corazón por invitarme, compañero. Amén. Gracias a ti. Sabes que eres muy querido por mí. Me acuerdo de aquellos años, aquellos tiempos, hace mucho tiempo que nos conocemos. Y siempre te recuerdo con mucho cariño y con mucho, mucho aprecio. Pero la pregunta es, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo supiste tú que Dios te llamaba? Bueno, pues todo empieza... Yo me he criado en una familia cristiana. Mi padre, cuando yo nací, ya era pastor. Y bueno, siempre he estado muy involucrado con las cosas del Señor. Siempre en casa se ha escuchado música cristiana. Pero me di cuenta realmente que Dios me llamaba a cantarle, a componer, cuando con 13 años aproximadamente, estaba en la iglesia de Vallecas, que ha sido mi iglesia de toda la vida. Y en el coro de Vallecas, por aquella época, estaba Antonio Humanes, gran compositor de camarón, por ejemplo, de tantos y tantos y tantos de los chichos. Este hombre que, bueno, ya está con el Señor, gloria a Dios. Y yo compuse la letra de una alabanza, que hablaba sobre Saúl, sobre la vida de Saúl, y la vida de David, de esas dos vertientes. Y él me ayudó a componer esa primera alabanza, esa primera canción. Y desde ahí ya comencé a cantarle. Al poco tiempo pasé a formar parte del coro de Vallecas. Y a los 14 años, pues, comencemos con un sentir en el corazón de varios jóvenes en Vallecas, de crear un grupo musical que se llamó Grupo Gesemaní. Que, de hecho, allá por el año 88, estamos hablando ya de hace muchos años, pues grabamos nuestro primer disco. Y con este grupo hicimos como tres producciones musicales. Luego ya este equipo o este grupo, pues cada uno fue por donde Dios le llamó. Y yo seguí con ese anhelo. Y allá por el año 1999, pues grabé mi primer disco como solista, con canciones que Dios me dio, que se tituló Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Ese fue mi supertrabajo musical. Son alabanzas que prácticamente han dado la vuelta a España. Las hemos escuchado. ¿Qué te digo yo? ¿Quién no lo ha escuchado? Esa es la pregunta. Pero hay una alabanza que se titula Océano de amor. Esa alabanza ha hecho tanto bien, Juan. ¿Cómo vino esa alabanza? Océano de amor, pues es el tema que da título a mi segundo trabajo que hice como solista allá por el 2004 con Israel Borja, gran compositor y muy conocido dentro del panorama cristiano de Filadelfia, ¿verdad? Y bueno, pues el que compone también, pues la inmensa mayoría de las veces son experiencias vividas. Habla de la fidelidad del Señor, habla de la amistad con Dios, habla de un océano de amor. Cristo es un océano de amor donde se puede navegar sin miedo a naufragar. A veces encontramos océanos de amigos que parecen océanos que pueden ser buenos, pero a la definitiva naufragamos, la gente fallamos, el hombre falla, pero Cristo no. Cristo va a estar en todo momento con nosotros. Y bueno, de esto habla esta alabanza, ¿no? Y fue el que dio título al segundo trabajo musical. Amén. Háblame del primer trabajo. El primer trabajo fue hecho con muchísima ilusión. Tú lo sabrás que también has grabado varios discos. Y el primer disco que haces es, es como diría yo, tu lanzamiento a lo que Dios quiere. Es el sello que te ayuda, que te impulsa para seguir adelante. Y de lo que pasa en ese primer trabajo, pues va a marcar tu trayectoria. Y así fue, ese disco fue la ilusión de alguien que comenzaba, que estaba acostumbrado a cantar en un coro y con un equipo de voces y de repente Dios lo comienza a llamar a cantar como solista. y bueno, pues se fue ese trabajo con mucho sacrificio porque antes grabar un disco costaba mucho dinero reproducir, grabar la música, toda la parafrenalia que lleva un trabajo de producción musical. Y en aquellos tiempos, pues, no es como ahora, que todo el mundo tiene su estudio en su casa, tiene su ProTool, tiene su Logi, tiene su historia, todo lo que sale por ahí, ¿verdad? Pero nosotros teníamos que ir a estudios de grabación donde había que apagar a un técnico de sonido, donde había que hacerlo todo, tenerlo todo muy claro porque tenías como máximo tres días para poder hacerlo. O sea que... Pero toda una experiencia, toda una experiencia. Y bueno, esas alabanzas han sido de mucha bendición. Ese disco fue de mucha bendición por su gracia, por su misericordia. Cada letra, cada alabanza. Y bueno, pues ahí ha quedado. Ha quedado para la historia. ¿Cuál es la alabanza de alguna manera más especial para ti? Pues una de las más especiales precisamente es Todo lo Puedo en Cristo, ¿no? Todo lo Puedo en Cristo porque fue la que dio título a mi primer trabajo musical. Lo hicimos con mucho cariño yo y mi hermanico, que el Señor en este... en ese año que ha pasado pues el Señor se lo ha llevado a su presencia y con mucho cariño, con mucho esfuerzo pues lo hacimos entre los dos y pues ha quedado mucha huella en mi corazón. Sobre todo es alabanza, ¿no? Por la letra que también habla de una forma positiva de que podemos enfrentar muchos problemas pero en definitiva todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Tener... ¿Qué palabra? Tener la fortaleza que Dios te da para enfrentar situaciones tan difíciles como decir adiós o hasta luego a alguien que es de tu sangre un ser tan querido como puede ser un hermano en mi caso como puede ser un padre el 2021 ha marcado mucho esto en muchas en muchos amigos hermanos que pues que Dios los haga más su presencia pero damos gracias porque todo lo podemos en Cristo nos da la fortaleza y nos da la esperanza de que vamos a volver a ver a los nuestros sin duda. En tiempos en tiempos de crisis en tiempos Juan de tanta dificultad que estamos viviendo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una victoria. Yo quiero pedirte Juan si puedes cantar un trocito de salada. Claro que sí que la vamos a cantar. Pues hace hace años que no la canto igual la letra voy a cantar un poquito lo que es el estribillo ¿vale? todo lo puedo en Cristo que me fortalece Aleluya todo lo puedo en él que me da su luz todo lo puedo en Cristo es mi escudo y salvación todo lo puedo en Cristo que me fortalece bendito tu nombre es mi escudo y salvación todo lo puedo todo lo puedo en Cristo que me fortalece bendito tu nombre todo lo puedo en él que me da su luz todo lo puedo en Cristo es mi escudo y salvación Aleluya gloria a Dios sin duda no lo podemos en él gloria a Dios sin duda es una alabanza que llega al corazón ¿qué sientes Juan? ¿qué sientes cuando cantas para el Señor? Pues uno siente creo que la música es una de las mayores expresiones con las que uno puede expresarse la música no es creación del hombre es creación de Dios es un regalo que Dios nos ha hecho a los hombres y cómo imaginarse la vida sin música para mí es parte de mi vida parte de mi ministerio la música para mí es una forma preciosa de adorar a Dios aún en tiempos difíciles y es una manera de volcarte es una manera de desahogarte es una manera tremenda de comunicarte la música es muy importante en mi vida muy importante y lo que puede hacer Dios Juan por medio de la música dice la palabra fíjate Juan que yo me siento en confianza dice la palabra que él habita en medio de la alabanza de su pueblo eso quiere decir Juan que él está ahí ¿no? claro claro cuando hay una alabanza sincera cuando hay un deseo hay un hambre de de Dios no de triunfo no ser la estrella no no de de tratar de como diría de dar a demostrar los dones y los talentos que tenemos sino de querer realmente adorar a Dios esa alabanza de profundidad esa esa alabanza de adoración indudablemente Dios se mueve en esa alabanza la alabanza trae liberación dice que cuando David tocaba el arpa los demonios que atormentaban a Saúl se marchaban se marchaban porque creo que la unción del Señor se mostraba en ese momento la gloria el sequiná de Dios se ponía en acción porque había alguien que tocaba su arpa y cantaba a Dios y empezaba a caer la gloria de Dios aleluya como eso gloria a Dios pues es que realmente ese es el propósito como has dicho hace un momento que ese consejo hay que guardarlo en el corazón queremos en este tiempo pues ser de bendición ser de bendición que uno sea popular que te conozcan y que llegue un momento pues que que alguno sea famoso pues yo no lo veo mal es normal que sales en los medios y la gente te conozca pero siempre reconociendo a Dios que lo que tienes es de Dios amén y parte de la humildad es reconocer que yo no puedo hacer nada sin Dios en mi vida amén y creo que esa es la línea de los adoradores dijo alguien que el verdadero adorador cuando sube al púlpito desaparece él y se ve a Jesús ay que bueno aleluya aleluya la escuché por ahí esa me la apunto desaparece él y se ve a Jesús que bueno que desaparezcamos un poquito nosotros para que se vea se vea Jesús enfocado en nuestra forma de ser en nuestra forma de hablar en nuestra forma de cantar que se vea a Jesús amén ay que alegría esa me la apunto Juan y a todos los que estamos viendo este vídeo os animo a que nos lo apuntemos todos yo lo voy a repetir eh pero os animo a que nos lo apuntemos todos es necesario que se nos vea un poco menos y que se vea más al Señor yo quiero Juan que me cuentes alguna anécnota que tú hayas tenido con el Señor y que nosotros nos gocemos hoy al escucharla sobre el tema de la música te refieres donde lo que tú quieras una de las de las vivencias que he podido vivir es a raíz del ministerio cuando Dios me llamó al ministerio ya llevo bastantes años sirviéndole como pastor y un día el Señor puso en nuestro corazón eh hablarle a nuestros vecinos de Dios comencemos a hablarle a nuestros vecinos y entre ellos porque sé que no tenemos mucho tiempo ahora mismo pero quiero quiero enfocarlo eh uno de nuestros vecinos pues era eh un traficante de droga y le hablemos de Cristo imagínate con qué miedo iba y le hablemos de Dios a lo primero nos miró como raro como diciendo pero si sabe lo que estoy haciendo ¿no? como como me dice esto ¿no? pero aunque había cierto rechazo en él a lo a lo largo de los días esa palabra empezó a impactar su corazón de tal manera que vino a los días y dijo ¿qué puedo hacer? porque esas palabras que tú me has dicho ha estado impactando mi corazón y sé que de esta manera no puedo vivir ¿qué puedo hacer? digo apártate de eso ven a Jesús dice pero si es que no sé ganarme la vida de otra manera digo mira busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura y por abreviar porque sería es un tema bastante largo en definitiva ellos se apartaron de ese camino y fíjate se hicieron chatarreros para ganarse la vida sus hijas puestas en los coros cantándole al Señor y hasta ahora siguen siguen y ahí empecemos empecemos de cero en el barrio de Entrevías y bueno pues hay una iglesia hay una iglesia a través de atreverse a predicar empezamos en nuestra casa haciendo cultos y ahí se desató la gloria de Dios gente que traficaba con drogas vienen a los pies del Señor es una de las cosas de las más impactantes que he visto el poder de la palabra el poder del Espíritu está tocando a la gente gente metida en una vida y un bagaje muy fuerte de más de 20 años de traficantes de drogas venir a los pies de Jesús y hacerse chatarreros para ganársela qué maravilla qué bendición realmente si lo pensamos bien el propósito quizás sea ese llevar el pan que el Señor entrega a sus ministros y que sus ministros lo repartan a las personas que están necesitadas y que necesitan del Señor en este caso aquellas personas al tomar de ese pan que tú llevabas en tus manos se convirtieron de sus caminos y hasta día de hoy siguen en los coros cantando y siendo felices porque solamente Dios hace al hombre feliz y es que Juan yo pienso que verdaderamente este es el propósito creo que el gran sentido de la iglesia y de cada uno de nosotros como creyentes es cumplir con la gran comisión que es hablar a los perdidos de Cristo miles de personas se irán a una eternidad sin Jesús si nosotros no le hablamos necesitamos sembrar la semilla del Señor creo creo que que Cristo viene muy pronto pero tenemos que cumplir con la gran comisión podemos tomar los medios de comunicación para lanzar el mensaje de esperanza podremos salir a las calles para predicar el evangelio podemos hablarle a través de nuestro testimonio para que nuestro testimonio hable del Dios que tenemos en el corazón muy importante nuestro testimonio y que hablemos de Jesús creo que más que nunca tenemos que cumplir con eso por supuesto que sí no me dejes solo es una alabanza muy universal porque cualquier persona en un momento determinado de su vida se puede sentir solo yo creo que más tarde o más temprano alguna vez hemos sentido esa sensación de sentirnos solo no me dejes solo es una alabanza que ha llegado a muchos corazones por su letra ¿cómo vino no me dejes solo? pues como te decía son experiencias experiencias vividas yo estaba pasando una época muy complicada de mi vida con muchos problemas con situaciones difíciles que sería muy complicado de contar ahora mismo y es la expresión del compositor que vive que compone sus vivencias ¿no? y es una es un clamor a Dios es una oración hecha canción una oración hecha canción no me dejes solo que sin ti me muero tan sencillo como eso pero es una realidad el hombre puede tener un buen coche una buena casa una economía fluida la esposa perfecta los hijos perfectos pero si no tiene a Dios tendrá un gran vacío en lo profundo de su corazón y se sentirá solo solo frente a sus problemas solo frente a sus circunstancias pero cuando tienes a Dios todo eso cambia sientes el refugio de Dios en medio de tu tormenta en medio de tu desierto en medio de tu horno de fuego tener a Dios es una gran garantía y es tener paz aún en medio de la tormenta amén no me queda mucho más tiempo pero ¿cómo es? no me dejes solo aunque sea un poquito no me dejes solo que sin ti me muero abrázame muy fuerte que si no perezco dime que me quieres dime que tú me amas y no apartes de mí tu mirada envuélveme con esa santa unción y llévame hasta el monte de la consagración en el hueco de tu mano tú me tienes bien guardado por eso vivo confiado siempre en ti en el hueco de tu mano tú me tienes bien guardado por eso vivo confiado siempre en ti en el hueco de tu mano tú me tienes bien guardado por eso vivo confiado siempre en ti Aleluya vivimos confiados en el Señor Amén Gloria a Dios muchas gracias 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 Juan por haber querido estar este rato aquí conmigo créemelo compañerico que me siento bendecido siento a Dios y quiero decirlo y sabes te digo una cosa tengo la seguridad de que todos los que vean este vídeo van a sentir lo que yo he sentido es la bendición del Señor despedimos hasta aquí que Dios os bendiga mucho que Dios te bendiga mucho Juan y hasta la próxima hasta la próxima que Dios os bendiga te bendiga te bendiga te bendiga Gracias.